Estamos realizando el reto de Charly Charly con las chicas Katrina y Maripi Como pueden observar ya tenemos lista la hoja, los lápices y solo falta que pronuncien las palabras mágicas Ya, pregunta, siéntate, siéntate Miren las palabras, no te digo nada Pue el viento, fue el viento Pue el viento, fue el viento Y mira para allá, oye, ¿que crees que te va a salir? El viento, fue el viento El viento, es tan lindo también No, se aprieta a esa cosa No, fue el viento Fue el viento, fue el viento El corazón se me sale Me asustan Tiene que estar bien equilibrado ¿Cómo era la famosa pregunta? Pregunta, ¿cómo era? Pregunta, cualquier cosa No, tienes que preguntar primero si podemos entrar Pregunta Tenemos que agarrarnos de las manos Y no sé Pregunta ¿Quiere preguntar? ¿Pregunta, si podemos entrar? No, si puede salir Charly, Charly, ¿podemos entrar? Como pueden observar, no se está moviendo Charly, Charly, ¿podemos entrar? ¿Debo tocar? No, tiene que moverte la pie Ya, está comprobado que es una estafa No se desesperen Es mentira Es mentira Es que el espíritu no se enciende en armonía Necesita oscuridad Las palabras luces Bendito Charly, ¿por qué será que no podemos entrar? Pregunta, Manu Pregunta, Charly, ¿podemos entrar a este juego? No Te toca a ti, te toca Te toca Yo Dale Charly, Charly, ¿podemos entrar? Es una estafa Ay, ya me di cuenta Ah, la mierda, no sirve No sirve No sirve